Cubierto en blanco Lombo a ti, ¡salud! A la nani, niño, no lloraré ni tenga pena Yo te daré, mi niño, porque si yo amaré buena Si tienes un apellido, la culpa es mía Nada más, porque perdí, mi señor Puro, puro, mamá Déjame que ponga un beso en tu frente Dímeme, aunque murmure la gente Yo te llevo en mi entrada De mi sangre, de mi suena Dime tú a mí Y te vas, si no es la fe, ni con pena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juré por mi salud Pa' que siempre se mató Lo buena que es una madre Y te vas, si no es nada Si... 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 Si...